Los delincuentes eligen puntos cercanos a la Panamericana Sur para huir fácilmente. Ojo atento a esa zona de la Panamericana Sur, veamos. Intimidan, roban y escapan. Sí, armados, armados, tienen cuchillo, pistola. Una banda que opera siempre en el mismo taxi se pasea causando el terror. La pistola no se puede meter. Si uno te roba y soy vigilante, ¿qué vas a hacer? No te vas a exponer tu vida. Los lugares son escogidos para ejecutar su estrategia de escape infalible. Vivanco es una de las tantas avenidas de Surco que ofrece a los ladrones un escape hacia la Panamericana Sur. 6 y 9 de la tarde en la cuadra 2 de la avenida Reinaldo Vivanco, en Surco. Una mujer camina despreocupada cuando un taxi entra en escena. Baja un sujeto y muestra su arma. De inmediato la mujer sabe que su vida está en peligro. Entrega su bolso. El ladrón voltea. Se cae un celular. El malhechor recoge su botín y parte hacia la Panamericana Sur. La señorita simplemente, por miedo, como cualquier persona lo puede hacer, baja y espera que los maleantes se vayan y después se regresa. Según los vecinos de este edificio, no es la primera vez que esto sucede. Por acá más que todas las mujeres, si más que todas las mujeres les quitan el teléfono, lo que llevan en las manos, se lo quitan. Pero el taxi solo dio la vuelta. La tarde no había terminado para los delincuentes. Diez minutos después, en la cuadra 1 de Monteabeto, Surco, identifican a otra víctima. El taxi del terror vuelve a parar y el mismo sujeto entra en acción. Amedrenta, roba y huye. Si vienen los choros o si no ves una persona, le roban o la plata o el monedero, todo y se van rapidito. ¿A dónde? Para la Panamericana. En Surco, si vives cerca a la carretera, tu vida corre peligro. Que haya más seguridad, más tránsito de sereno, policía. Las autoridades deberán implementar un plan de seguridad para evitar que maleantes, como los del taxi del terror, sigan atacando a los vecinos del distrito. Y fueron capturados nueve presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de terrenos. En su poder, se hallaron armas de fuego con las que extorsionaban a sus víctimas en Villa María del Triunfo. La policía acercó el local comunal desde donde operó.